¿Cómo imaginás, sin pretender hacer futurología, que se va a armar el cuadro político argentino aparte del peronismo? También fuera del gobierno tiene que ver el peronismo. En realidad el peronismo es una cosa transversal que ocupa prácticamente casi todo el escenario político. Lo que yo creo, que no te digo habría como futurología, lo que yo quiero hacer es desde ya, ¿entendés? Es acabar con esas coaliciones transitorias que se arman 15 días antes del cierre de listas. Digamos, este es un momento que yo sugeriría esperar dos o tres meses, si vos querés, pero no perder tiempo y sí agilizar lo que se tiene que llamar construcción territorial. ¿Entendés? Y me parece que este es el momento, en todo caso, de otro tipo de construcción. Construcción con un poco de tiempo e incluso ni cuesta dinero, ¿entendés? Perfectamente con incluso muchos tipos que creen que la política son los medios de comunicación, nada más. En todo caso, y que casi te diría, desdeñan la construcción política territorial. Yo les digo a esos políticos, los medios de comunicación te sirven también para armar mejor en el territorio, pero no armar con lo que venga porque, bueno, hay que salir a la cancha. No, hay que elegir con quién vas a armar, en todo caso. A veces es un momento para que se generen nuevos liderazgos. Me parece que esta elección a mucha gente los desplazó de un primer plano. Surgen en el escenario, si vos querés, hoy tres expectativas fuertes, que son el titán de la motonáutica, el líder de la línea aire y sol, Scioli, que hoy tiene una gran expectativa. Lo tenés a Mauricio y los dos con muchas ganas de convivir con el poder central. Y lo tenés a Biner, que tampoco quiere problemas. Y en realidad, los más sensatos de la política, como en el caso del peronismo, Romero, tampoco está en hacer mucha ola y va a ser vicepresidente del Senado, pero vos sabés que ninguno de ellos, en el fondo, lo quiere, quiere este gobierno. Que son coyunturalmente aliados, que solamente deciden no confrontar. ¿No se está creando una nueva forma de política en donde la oposición al gobierno no implica no hablar con el gobierno? Sí, es probable. Hoy hay algunos referentes que incluso participan del gobierno que esperan también la oportunidad de la defección para saltar al primer plano. Das Neves, Alperovich, con seguridad Capitanich, ¿entendés? El gran problema hoy que me parece que tiene este gobierno, y que si yo fuera asesor indirecto, o de pronto si hay alguno de ellos que me escucha puede tomar estas ideas, tienen que trabajar en los centros urbanos. Ellos perdieron completamente el respeto, la confiabilidad, en las capas medias de los grandes centros urbanos. Y muchos de los cuales incluso pueden aceptar que están mejor que en el 2001. Pero la gente que tiene algún acceso a la información, capas medias para las cuales, bueno, está destinada también una política que condena los excesos de la represión con los excesos de la reparación, te diría. Sin embargo, les da la espalda. Digamos, ahí tienen verdaderamente un núcleo donde ellos tendrían que trabajar porque casi son sectores que aceptan estar mejor, pero que culturalmente no aceptan esta política. Y ahí es donde los líderes de la oposición, y yo, perdoná, me puedo quedar como un vanidoso, yo acepto y me hago cargo que a mí me ganaron, ¿entendés? Que yo también busqué un espacio de representación con Sobich, que no puedo esto como superarlo así como si no hubiera ocurrido y fue una anécdota del pasado, y a mí tampoco me votaron, ¿entendés? Si yo puedo tener algún pretexto, todo lo que vos quieras, pero uno tiene que reconocer que le ganaron. Jorge, te hago una pregunta. Ese rechazo que tuvo la candidata a presidente en los grandes centros urbanos, como vos decís, entre gente que estaba mejor económicamente, económicamente, ella empieza a lanzar mensajes a esa sociedad que no la votó. Si ella cambia un poco el modo, ¿vos no crees que va a empezar la gente a decir no me parece tan mal estando económicamente bien? Me parece que es inteligente y racional que lo intenten. Lo intentó ella en el discurso del Hotel Intercontinental el día que ganó. Ella abrió los brazos de una forma que no lo hizo su marido en los cuatro años de gestión. La designación, y esto hay que aceptarlo, de Ureta como embajador en París es un hallazgo. Te digo porque yo he sido embajador en París, yo almorcé, tuve una relación con Ureta, y Ureta es un hombre respetadísimo en Francia. Es tan buena idea que tenía que haberse me ocurrido a mí, como decía un amigo. Es una muy buena idea ser embajador a él. También es una muy buena idea racionalizar la relación con México, que es una manera autocrítica de aceptar la catastrófica contracumbre de Mar del Plata que lo han verdugueado al pobre Fox de una manera inexplicable, digamos. Hay un intento de racionalizar o emprolijamiento de todo aquello que se hizo, más o menos, de una forma alborotada. Pero el gobierno está en un laberinto, porque este momento de extremo poder oculta o atempera, si vos querés, su máximo signo de fragilidad está sostenido por elementos que los desprecian. Mucha gente que los rodea que no tienen una buena opinión de ellos. Los sindicalistas, los intendentes, los políticos. Ahí vuelvo de nuevo al principio. ¿Qué va a pasar el día que haya un problema? Eso ya sí es futurología. Me parece que cuando existe un problema, cuando existe un problema, y si el problema es serio, creo que el cesarismo conyugal tiene en claro que la alternativa, la única alternativa es Kirchner. Digamos, Cobo me parece que no registra peso en la balanza. Y vos ves que tanto el Senado como diputados está manejado por absolutos incondicionales de ellos. Y sinceramente, estos muchachos de poder entienden. Entienden lo suficiente para saber que se apoyan en pilares que los detestan. Jorge, muchísimas gracias.